Es muy importante que otras mujeres también se animen a llevar el EMBA porque definitivamente todavía hace falta más presencia de mujeres en las empresas y ya se sabe a ciencia cierta que tienen un gran valor y pueden crear mucho valor para estas empresas y más que todo en los puestos más altos. Las mujeres ojalá se inspiren de ver a otras mujeres llevar este programa. Las que son mamás y tienen una familia en casa, es recordarse que aparte de mamás también somos personas que podemos sobresalir profesionalmente. El reto de ser mamá mientras uno es incaísta o está llevando el programa de maestría es definitivamente un reto enorme que merece mucho mérito porque está uno dejando atrás a sus tesoros. Pero bueno, al final es pensar en el objetivo a largo plazo de que uno está siendo un buen ejemplo para ellos, de que cuando uno quiere algo hay un camino, hay un proceso y que se puede lograr con determinación y con mucha pasión, diría yo, por lo que uno hace, da un buen ejemplo a sus hijos y que esa sea la inspiración de todo el sacrificio de cuando uno se separa de la familia para sacar adelante el programa. ¡Gracias!